Y el rey son conmigo, conmigo Y las palmas arriba ¿Qué nos pasó? ¿Por qué te fuiste sin decir algo? ¿Y qué nos pasó? A los otros dos ¿Por qué te fuiste sin decir algo? Y todo con las palmas arriba Y el rey son que por él y el rey son que ha tenido yo feliz Para que tú fueras feliz Y que estén siempre en tu corazón Y hoy quiero cantar esta canción Que sale de mi corazón Porque eres tú, mi corazón Porque eres tú El que no hace palmas tiene sueño Luego las palmas ¡Fuera! 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 Arriba, arriba, la mano arriba, la mano arriba yo quiero Arriba, arriba, la mano arriba, la mano arriba Hacemos palmas, palmas, palmas El que no hace palmas es un casado, dale Y ahora sí, se ponen a meñar con este mireíto que suena y dice así Mueva, mueva la colita, agachadita, agachadita Mueva, mueva, mueva la colita, para adelante, no baila no me vistes Mueva, mueva, mueva la colita, agachadita, agachadita Mueva, mueva, mueva la colita, para adelante, para atrás, para adelante, para adelante Para adelante, las palmas arriba, palmas arriba Y que nadie se quede sentado Mira todo el mundo que levanta las manos Y que la piba se pone la meña Con este meñadito que empieza a sonar Enfocame a todas las mujeres Enfocame a todas las mujeres que se van a poner meña Las enfocamos a las mujeres Con esto que suena dicen Mueva, mueva la colita Agachadita Agachadita Mueva, mueva, mueva la colita Para, para adelante Para todo Mueva, mueva, mueva la colita Agachadita, agachadita Mueva, mueva, mueva la colita Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Palma, palma, palma Palma, palma Eso dice Cuando te veo que corre Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Lo que es Dale Y las palmas Y las palmas Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Se me paraliza el corazón Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me toquete Cuando te veo que corre Y siento como una electricidad Por mi corazón Por mi pena Por mi pena Y llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Y no dejaste de romper el corazón Porque te amo con locura y pasión Por mi pena Que te amo Te brindas Vives de mi corazón Porque Porque te amo ¿Cómo dice? Como dice Porque te amo Porque te amo Porque te amo Y tu mirada Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba Va, 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 va Va, va Y las manos Arriba, arriba Arriba, 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 la mano para allá y para allá y para allá y para allá Y las palmas, y las palmas, dice Para arranchar, para ver las auténticas, ahí va Y vamos con las palmas, palmas arriba ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿También es cuando yo te quería? Pero yo me pago de comer Y las palmas arriba Sí, 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 sí ¿Cómo pude enamorarme? Y como pude enamorarme por ti Sabía porque yo te quería Pero tú me pago de comer chocas ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme por ti? ¿También es cuando yo te quería? Y como pude las palmas arriba Y ahora estoy aquí, aquí llorando Y mi vida vivo se está burlando ¿Qué es lo que no sabe lo que alguien me presentó? Te río en cuando ha sido vendeado Y ahora estoy aquí, aquí llorando Y mis amigos te estamos mirando, es que no sabés loco que es lo que siento Te ríes todo y saber que te escuche, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo que quien no hace palma tiene fuego en la falda salida ¿Qué? ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Y cómo pude ilusionarme por ti? ¿Qué? ¿Qué? Pero tú me pagaste con mentiras ¿Qué? ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude ilusionarme por ti? Sabía cuando yo te quería, pero con las manitos bien arriba y ahora estoy aquí Aquí llorando y mis amigos te estamos mirando, es que no sabés loco que es lo que siento Te riego todo y saber que te amo y ahora estoy aquí Aquí llorando y mis amigos te estamos mirando, es que no sabés loco que es lo que siento Te riego todo y saber que te amo, 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 te Dicen que te perdí y no he podido olvidar tu amor Dicen que no me decías todo este dolor Perdóname amor Perdóname, hola, pa' el batar Dicen que no perdí y no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Dicen que no me decías todo este dolor Y es bonito amor Y yo estoy cantando, y todo con las manos arriba, arriba, arriba Oye, loco que llamo, que tú como descubrió la razón de una mujer a la hora Y yo te perdí y no he podido olvidar tu amor Dicen que no salió usted, por favor, ahora tú jurame que ha sido presente el amor Perdóname, hola, papá, 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 papá Gracias a todos, Esteban. Gracias a ustedes.